Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños y niñas hoy les hablaré sobre los pilares del imán los musulmanes en primer lugar creemos en Allah creemos en sus ángeles creemos en sus libros creemos en sus mensajeros creemos en el día del juicio final y creemos en que todo aquello que ha decretado sea bueno o malo viene de él